¿Polémico artículo de la reforma laboral? En la Cámara de Representantes se ha discutido uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, reformar las condiciones actuales de trabajo en Colombia. El programa, que ha sido aprobado en un 70% en la Cámara Baja, tiene un punto que ha sido controversial y es el artículo 18 en el que se concede al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para casos puntuales. Por ejemplo, en los casos de diagnósticos menstruales incapacitantes o para atender citas médicas o judiciales relacionadas con violencias basadas en género. Sobre esto, el congresista del Centro Democrático, Miguel Polopolo, criticó fuertemente la propuesta al asegurar que se acabaría el empleo para las mujeres. En sus redes sociales, el representante de la Cámara señaló, Este gobierno es una payasada. Según la reforma laboral, a las mujeres se les dará licencia cuando les llegue el periodo. Prepárense para el aumento del desempleo femenino. Después no se quejen cuando una empresa prefiera darle trabajo a un hombre que a una mujer. Por otro lado, la también congresista Katherine Jubinao aseguró que con este artículo se abría la puerta para que los empleados falten al trabajo sin tener una incapacidad médica. No obstante, desde el gobierno han respaldado la reforma y han llamado a la oposición a no tergiversar el proyecto. Sobre menstruaciones incapacitantes. El artículo 18 hace la claridad de que en estos casos también se le deberá dar permiso a la trabajadora diagnosticada previamente con endiometrosis para que asista a citas médicas programadas o de emergencia para que pueda atenderse. Por lo pronto, una vez termine de aprobarse la reforma en la Cámara, deberá seguir su trayecto en el Senado más exactamente en la Comisión Séptima, que fue la que hundió el proyecto de la reforma a la salud. Para conocer de esta y más noticias, lo invitamos a suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web, pulímetro.co.